Hola, hola, hola. Ya estoy aquí otra vez con un nuevo proyecto en los cuales se necesita rosa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una pantera rosa. Yo he elegido un rosa clarito y otro rosa más oscuro porque lo que es el morrito de la pantera rosa yo lo voy a hacer así clarito, ¿vale? Lo podéis hacer dependiendo también un poco de los tonos que tengáis o bien blanco o todo del mismo color, en fin, ya podéis ir jugando como queráis. Entonces voy a utilizar, porque vamos a empezar con la cabeza, con estos dos colores, ¿vale? Yo voy a utilizar, para que lo sepáis, aguja del 2,5, mi marcador, unas tijeras y luego aquí donde yo lo compro le dicen miraguano, ¿vale? No sé cómo le llamaréis vosotras y vosotros en otros lugares. Bueno, y el contador no sé si me va a hacer falta, contador de vueltas, ¿vale? Entonces el miraguano lo quito así un poco de en medio para que no me moleste y vamos a empezar con el rosa clarito, ¿vale? Porque empezamos el morro. En este patrón, ¿vale? He conseguido que hacer morro y cabeza juntas, ¿vale? Para luego evitarnos coser el morro a la cabeza, ¿vale? Pues nada, empezamos con un anillo mágico, ¿vale? Como siempre, ya pienso que lo sabéis, anillo mágico, engaño. Uy, perdón, que no estoy enfocando. Anillo mágico, lo sujetamos con un punto y ahora adentro hacemos seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿vale? Tiro del hilo, ya he hecho mi primera vuelta y la segunda vuelta, yo aún no pongo el marcador, todavía no lo voy a poner, ¿vale? Porque aquí son dobles puntos en todos los puntos, con lo cual voy a obtener doce. Entonces, digo, uno y en el mismo hago otro. Dos. Siguiente. Siguiente. Pues tres. Y cuatro. Siguiente. Cinco. Y seis. Otro. Siete. Y ocho. Nueve. Y diez. Y en el siguiente. Once. Y doce. O sea, dos puntos en cada punto, ¿vale? Voy a ir apuntando, porque si no me voy a liar. Dos puntos. Dos vueltas hemos hecho ya. Pues vamos a hacer la tercera. Ya aquí sí pongo el marcador. Y lo que vamos a hacer es un punto bajo en el primer punto, y en el siguiente hacemos uno doble. Dos puntos bajos en el mismo sitio. Uno. Y dos. Y así toda la vuelta hacemos uno, y en el siguiente punto hacemos dos puntos bajos. Doble. Dos. Doble. Uno. Y. Do. Termino la vuelta con dieciocho puntos y el último punto ha sido doble, ¿vale? Con lo cual ya he terminado la tercera vuelta. Vuelta número cuatro. Vamos a empezar con un aumento, o sea, dos puntos en el mismo punto. Y ahora un punto bajo en el siguiente punto, y otro punto bajo en el otro punto. O sea, hacemos dos juntos, uno, doble, y ahora hacemos un punto y otro punto, o sea, dos puntos, un punto en cada punto, ¿vale? Pues empezamos, doble punto aquí, doble. Porque estoy haciendo dos puntos en el mismo punto, y a continuación dos puntos, uno y dos, un punto en cada punto. Pues así alrededor de toda la vuelta, ¿vale? Y esta vuelta la vamos a terminar con veinticuatro puntos, ¿vale? Doble, y la vamos a terminar con dos, o sea, voy a hacer el doble, luego un punto y otro punto, ¿vale? Así se termina. Vale, pues ya he terminado la vuelta número cuatro, con veinticuatro puntos. Vamos a hacer la vuelta número cinco. Y en la vuelta número cinco voy a hacer un punto bajo, otro punto bajo en el siguiente punto, y otro punto bajo en el siguiente punto. Total, tres puntos bajos, ¿vale? Y aquí hago el doble, doble, dos puntos juntos en el mismo punto. Pues voy a hacer uno, dos y tres, y en el siguiente voy a hacer dos juntos. Dos, doble, pues así alrededor de toda la vuelta. Y vamos a terminar la vuelta número cinco con treinta puntos. Vale, pues la vuelta número cinco terminada con treinta puntos bajos, y vamos a hacer la vuelta número seis. La vuelta número seis vamos a hacer un punto, y otro punto en el siguiente punto, y un aumento. Dos, doble, y ahora vamos a hacer cuatro puntos, uno, dos, tres, y cuatro. Y aquí el doble, dos puntos, dos juntos, y vamos a continuar así toda la vuelta. Cuatro puntos, uno en cada punto, y después dos puntos juntos, el doble, el aumento, ¿vale? Tres, y aquí ya hago el cuarto punto, y aquí dos juntos, doble, pues así alrededor de toda la vuelta, ¿vale? Tenemos que terminar con, haciendo doble punto, y luego un punto bajo y otro punto bajo, con dos puntos bajos, ¿vale? Que son los que no hemos hecho aquí al principio. Veis, voy a hacer aquí, ya he hecho cuatro puntos, hago aquí el doble, doble, y un punto bajo, y otro punto bajo, ¿vale? Pues ya hemos terminado la vuelta número seis con treinta y seis puntos, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer nueve vueltas, ¿vale? Sin aumentos, con los treinta y seis puntos. Vamos a hacer de la vuelta siete a la vuelta número quince, treinta y seis puntos en cada vuelta, ¿vale? Sin aumentos, un punto en cada punto que nos vamos encontrando. Y acordarse que cuando lleguemos a la vuelta número diez, vamos a cambiar, yo voy a cambiar de color, ¿vale? Las que las vayáis a hacer de todas del mismo color, pues las tenéis que cambiar. Las que estéis utilizando un rosa diferente, pues en la vuelta diez cambiamos de color. Y nos vemos para hacer la vuelta dieciséis, ¿vale? Vale, pues ya he llegado a la vuelta, ya he hecho hasta la vuelta quince, con lo cual ya nos toca la vuelta veintiséis, ¿vale? La vuelta dieciséis, en la vuelta diez hice un cambio de color y me puse este un poco más oscuro, ¿vale? Tenemos treinta y seis puntos, ¿vale? Y vamos a hacer la vuelta número dieciséis. Y la vuelta número dieciséis, vamos a hacer un punto y otro punto y ahora vamos a hacer una disminución. Hecho dos puntos y ahora voy a hacer un corte. dos puntos y lo de delante del primer punto y lo de delante del segundo punto a veces se engancha, lo vuelvo a hacer lo saco y los cierro, ¿vale? Ya he hecho mi primera disminución. Pues ahora hago cuatro puntos bajos. Uno dos tres y cuatro y otra disminución. Los dos puntos de delante los dos hilitos de delante de los dos puntos los uno y los cierro, ¿vale? Pues así alrededor de toda la vuelta. Vamos a hacer cuatro puntos bajos y una disminución, ¿vale? Hay que terminar la vuelta con treinta puntos bajos y al final haremos dos puntos bajos, ¿vale? Haremos una disminución y luego nos queda hueco para hacer dos puntos, ¿vale? Pues venga. Uno, dos, tres, cuatro y ya me toca la disminución. ¿Veis? He hecho cuatro puntos bajos aquí hago mi última disminución junto los dos puntos los junto en uno y lo cierro y termino mi vuelta con un punto bajo y otro punto bajo en el siguiente punto. ¿Vale? He terminado la vuelta número dieciséis con treinta puntos. Y ahora vamos a hacer la diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de treinta puntos sin aumentos y sin nada. ¿Vale? Cuando hayamos hecho esas cuatro vueltas nos vemos. ¿Vale? Treinta puntos bajos en cada vuelta. ¿Vale? Pues ya he hecho la vuelta número veinte. ¿Vale? Hemos terminado con treinta puntos. ¿Vale? Hemos estado haciendo las cuatro vueltas con treinta puntos. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer la vuelta ahí treinta veintiuno. Cambio el marcador de sitio y vuelta veintiuno. Vamos a hacer un punto dos y tres. ¿Vale? Y ahora uno dos y en el siguiente un aumento do ble ¿Vale? Pues esto lo vamos a hacer dos veces más. o sea uno dos el aumento do ble uno dos y do ble he hecho uno dos o sea he hecho uno dos tres luego dos puntos un aumento dos puntos segundo aumento dos puntos y tercer aumento ¿Vale? Y ahora vamos a hacer seis puntos bajos un punto en cada punto uno dos dos tres cuatro cinco y seis y vamos a volver a repetir lo de dos puntos y un aumento lo vamos a hacer tres veces uno y dos aquí hago el primer aumento do do ble vuelvo a hacer uno y dos puntos el segundo aumento uno do ble y ahora un punto dos puntos y el tercer aumento do ble vale y voy a terminar la vuelta con tres uno dos y tres ¿Vale? y un total de treinta y seis puntos vale pues vuelta veintiuno terminada vuelta veintidós cambiamos marcador y empezamos con tres puntos uno dos y tres un punto en cada punto y ahora vamos a hacer otros tres uno dos y tres y un aumento do ble pues esto lo vamos a hacer dos veces más uno dos y tres doble dos puntos juntos en el mismo punto uno dos dos y tres y aquí doble do ble vale y ahora hacemos seis puntos uno dos tres cuatro cinco y seis seis puntos y ahora volvemos a hacer lo de tres puntos bajos y un aumento tres veces uno dos y tres aquí hago el primer doble do ble tres puntos uno dos dos cogió bien lo demás dos y hay que creo que fue aquí así así o sea he hecho los seis puntos los tres puntos y el primer doble y ahora uno dos y tres segundo doble do do y una vez más uno dos dos y tres y el último doble dos dos puntos en el mismo punto y termino la vuelta con tres puntos bajos uno dos dos y tres vale vuelta número 22 terminada con un total de cuarenta y dos puntos vuelta número 23 pues lo mismo tres puntos bajos uno dos y tres puntos bajos y ahora vamos a hacer cuatro puntos uno dos tres y cuatro y aquí vamos a hacer el aumento do doble dos puntos en el mismo sitio y vamos a repetir dos veces más los cuatro puntos y el aumento dos tres y cuatro segundo aumento do doble yo a los aumentos ya sabéis las que me seguís en mis vídeos y los que me seguís en mis vídeos yo al punto al aumento cuando lo voy haciendo le digo doble vale entonces llevamos uno y llevamos dos y vamos a hacer otro más uno dos tres y cuatro y aquí hago el doble dos puntos en el mismo punto vale pues ahora vamos a hacer seis puntos y ahora vamos a hacer tres veces lo de cuatro puntos y uno doble uno dos tres tres y cuatro y aquí hago el doble el aumento el primero dos puntos en el mismo sitio otra vez pues cuatro puntos uno dos tres tres y cuatro y hago mi doble do cuatro puntos uno dos tres tres y cuatro y aquí el doble el aumento dos puntos juntos como queráis llamarle y ya termino la vuelta con tres puntos bajos estamos haciendo la vuelta veintitrés y la terminamos con cuarenta y ocho en total cuarenta y ocho puntos bajos vale vuelta veintitrés terminada la vuelta veinticuatro vamos a hacer los cuarenta y ocho puntos que tenemos o sea un punto en cada punto que nos vamos encontrando vale sin aumentos y sin nada pues los hacemos los cuarenta y ocho puntos y vuelvo vale pues ya hemos hecho la vuelta veinticuatro con cuarenta y ocho puntos vamos a hacer la vuelta veinticinco tres puntos bajos uno dos y tres y ahora vamos a hacer tres veces uno dos tres cuatro y cinco ¿vale? y ahora el aumento do ble pues otros cinco puntos uno dos tres tres cuatro y cinco y doble ¿qué pasa en la anterior? a ver uno dos ah claro en la anterior es que hicimos puntos bajos vale 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 pensaba que me había confundido do doble otra vez cinco puntos bajos uno dos dos tres cuatro y cinco y aquí el tercer doble do ble ya hemos hecho los cinco puntos pues ahora toca los tres aumentos ahora toca hacer seis puntos uno dos tres cuatro cinco y seis puntos y ahora hacemos tres veces los cinco puntos uno dos tres cuatro y cinco y aquí el primer aumento do ble uno dos tres cuatro y cinco segundo doble y ahora ya por última vez uno dos tres cuatro y cinco aquí hago el último aumento do ble y voy a terminar la vuelta con tres puntos bajos uno dos hoy dos y tres vale hemos terminado la vuelta número veinticinco con cincuenta y cuatro puntos bajos pues ahora vamos a hacer seis vueltas con cincuenta y cuatro puntos cada vuelta vale cuando nos toque hacer la vuelta treinta y dos vuelvo vale pues ya he hecho las seis vueltas sin disminución con los cincuenta y cuatro puntos vale eran seis vueltas con los cincuenta y cuatro puntos vale pues ahora la vuelta treinta y dos vamos a hacer siete puntos uno uno dos tres cuatro cinco seis y siete y un corte una disminución dos puntos en uno corte los juntos en uno y cierro vale pues estos siete puntos bajos y una disminución cinco veces más alrededor de toda la vuelta vale dos tres vuelta treinta y dos terminada con un total de cuarenta y ocho puntos siguiente vuelta empezamos con tres puntos bajos uno dos y tres y una disminución corte vale los dos puntos los convertimos en uno y ahora vamos a empezar seis puntos y una disminución alrededor de toda la vuelta hay que terminar la vuelta con tres puntos bajos vale uno dos tres cuatro cinco y seis y aquí hago la disminución el corte dos puntos los junto en uno vale pues así toda la vuelta seis puntos bajos y una disminución dos y tres vale tres puntos bajos para finalizar la vuelta número treinta y tres con un total de cuarenta y dos puntos vale número fila treinta y cuatro pues cinco puntos bajos y una disminución alrededor de toda la vuelta vale dos tres 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 cuatro y cinco y aquí hago la primera disminución corto vale pues así alrededor de toda la vuelta cinco puntos bajos y una disminución vuelta treinta y cuatro terminada con treinta y seis puntos bajos vuelta treinta y cinco vamos a hacer dos puntos bajos uno y dos y aquí la primera disminución dos puntos los junto y ahora vamos a hacer cuatro puntos bajos y una disminución alrededor de toda la vuelta para terminarla con dos puntos bajos vale cuatro y aquí la segunda disminución pues vuelvo cuando la haya terminado vuelta treinta y cinco terminada con treinta puntos sí y ahora voy a hacer la vuelta treinta y seis tres puntos bajos un y un corto vale una disminución alrededor de toda la vuelta tres puntos bajos y una disminución y vamos a terminar la vuelta con veinticuatro puntos vale las que queráis ya podéis ir rellenando yo es que hasta hasta que no me quedan dieciocho puntos no relleno pues venga nos vemos vuelta treinta y seis con veinticuatro puntos vale vuelta treinta y siete empiezo con una disminución y luego dos puntos bajos así alrededor de toda la vuelta una disminución y dos puntos bajos disminución y dos puntos bajos vuelta treinta y siete terminada y hemos terminado con dieciocho puntos bajos yo uy yo ahora es cuando aprovecho para para rellenar vale la siguiente vuelta la vuelta treinta y ocho habrá que hacer un punto bajo y una disminución vale y nos quedan doce puntos y luego la vuelta número treinta y nueve hacemos seis disminuciones vale vuelta treinta y ocho un punto y una disminución seis doce puntos terminamos con doce puntos y la vuelta treinta y nueve hacemos esos doce puntos seis disminuciones con lo cual nos quedan otros seis puntos vale y nos vemos vale pues ya he hecho los la vuelta treinta y ocho con un punto y una disminución ya he hecho la vuelta treinta y nueve con las seis disminuciones aquí tengo los seis puntos he cortado hilo he enhebrado aguja y voy a ir uniendo dos puntos otros dos puntos y otros dos los seis puntos pues he hecho tres disminuciones vale pero ya con la aguja de coser y aquí en medio introduzco la aguja y la meto por dentro para que se esconda el hilo y no se note la vuelvo a meter por donde la he sacado y la vuelvo a sacar por otro agujero tiro y corto y ya se ha quedado por dentro el hilo y no se nota ni principio ni final vale pues ya tenemos la cabeza de nuestra pantera rosa así que os espero en el siguiente vídeo para continuar haciéndola vale adiós gracias por seguirme y si me compartes os lo agradezco adiós